Bueno, yo voy a leer un poema solo, que se llama Dueños de sí mismos. Se han bajado del coche, sin arrugar la ropa que visten, sin ser vistos. Caminan como si llegasen tarde a un sitio al que no quieren ir. Acarrean toneladas de eslóganes en blanco, para ser universales, desapareciendo. Lo oyeron en la radio, en los papeles, en la armónica voz del irreconocible, que de espaldas le hablaba a sus chiquillos. Ellos tienen los genes, ellos tienen los quienes. Todo se descomprime en su mirada de Wiener, y el peligro les silba como un tren que nos roza, pero pasa cerca, ondeando las corbatas, apelmazando las venas, retumbando en el alma como el estribillo del fracaso, que ha cambiado de verso, más no de melodía. El insulto se resquebraja en sus encías, como cerámica apagada. Hoy les han dicho que son dueños de sí mismos, que deben incendiarse si la póliza compensa. Gracias. ¡Aplausos!